Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ahorita nos encontramos en la entrada del mercado El Buen Pastor, San Rafael 2, zona 18. Y este video es gracias a la suscriptora que nos pidió ver este lugar. Saludos a la suscriptora Estelita Yeya. Bueno, vamos a ingresar al mercado para que vean cómo está en actualidad. Bueno, estamos ingresando en ese momento a la colonia San Rafael 2. Como pueden ver, acá se encuentra el área del mercado y los locales donde venden variedad de cosas. Así es como está este lugar actualmente. Bueno, realmente a este lugar yo no había venido. Es la primera vez, ya que esta suscriptora nos mandó el mensajito que quería ver este lugar, esta colonia. Pues venimos acá para complacerla. Esperamos les guste a todas las personas y en especial a ella. Hay mucha gente que realmente se ha ido del país por situaciones económicas o por cuestiones así. Y han tenido que dejar su país o donde nacieron o vivieron por muchos años. Hasta aquí llegó esta calle. Realmente como nosotros tratamos la manera de investigar para saber un poco más de este lugar y dárselos a conocer. Pero la verdad es que no encontramos mucho, realmente no encontramos mucha información. Y por lo que nosotros sabemos, este lugar es un poco pequeño, pero bonito. La verdad sí se mira bastante bonito, tranquilo, se ve. No sé si realmente sea verdad, pero eso es lo que sabemos nosotros de este lugar. Ese es el parque de San Rafael 2. Hay un parque algo pequeño, más que todo donde hay máquinas para hacer ejercicio y unos que otros juegos para niños. Bueno, así es que en estos lugares tenemos que andar con un poco de cuidado, con precaución a la hora de venir. Como ya les dije antes, este lugar es algo peligroso, por lo que nosotros sabemos. Y pues siempre hay que estar al pendiente, ¿verdad? De cuando quieran visitar este lugar, quieran venir o algo así. Entonces ya saben que tienen que andar con precaución. Se ve que es tranquilo, pero igual uno no se puede confiar, ¿verdad? A veces lo más tranquilo es lo más peligroso. Realmente sí está bastante bonito. Sí está bastante bonito este lugar. De esta manera es como es San Rafael 2. Nosotros hasta aquí llegamos, esto es todo lo que hay en este lugar. Vamos a regresar nuevamente al mercado. Se veía por fuera que era un poco más grande este lugar, pero por lo visto no es tan grande. Bueno, como les dije, todos los lugares son peligrosos, pero deja de ser un poco menos peligroso cuando uno no está metido en cosas malas, ¿verdad? Ustedes ya saben de qué les hablo. Uno corre menos el riesgo de encontrarse con las personas y todo. Uno anda más tranquilo cuando anda metido en cosas malas. Uno corre menos los pies. Está bastante bonito este lugar. Realmente yo pensé que era como tipo asentamiento, pero no es así. Lo que sí se logra ver mucho son callesconcitos angosos. Supongo que dentro de esos callesconcitos deben de haber mucho más casas. Bueno acá se encuentra el mercado, como pueden ver aquí hay muchas ventas de variedad de cosas, se venden todo tipo de fruta, acá afuera ya estamos en la carretera principal, vamos ahorita vamos a dar la vuelta a un redondero nuevo que hicieron y vamos a terminar este video en la Duta del Atlántico. Como pudieron ver San Rafael 2 de zona 18 no es tan grande, pero esperamos les guste el video, sea de agrado, pues eso es todo, bueno ese es el nuevo redondel que hay, que hicieron y así es como es San Rafael 2 en actualidad, bueno acá está la entrada del mercado. Realmente de acá afuera se ve bastante grande, pero entrando ya es distinto, acá han remodelado bastante, han puesto varias paradas de transurbano, hay muchas paradas de transurbano acá que son nuevas y hay otras que ya están ahí desde hace mucho tiempo. En un próximo video estaremos grabando la colonia El Rosario, entre otras más les estaremos dando a conocer más de Ciudad de Guatemala. Acá ya estamos ubicados en Colonia San Rafael, acá ya vamos por Plaza San Rafael y vamos a salir a Ruta del Atlántico, bueno a la carretera principal de Ruta del Atlántico. 12 calle zona 18, bueno esto ha sido todo por hoy amigos, esperamos sea de su agrado y les guste a todos el video y a la suscriptora, esperamos podamos llevar lindos recuerdos y esto ha sido todo por hoy. Te agradeceríamos si te suscribes al canal, nos regalas un like y comentas que tal te ha parecido el video, esperamos seguirles llevando más videos de la ciudad de Guatemala. No te olvides que si nos regalas un like y un comentario vas a ser posible que nosotros podamos llevarte más videos de la capital de Guatemala. Esto ha sido todo y nos vemos en un próximo video.